Aunque lo mejor contra el mal tiempo es evitar salir a navegar, en estas situaciones deberemos comprobar los siguientes puntos. Las predicciones meteorológicas, ya sea por Internet, en los clubes náuticos o por la radio, el VHF. Navegaremos de manera que recibamos viento y mar por la mura, a lo que se llama capear el temporal. O bien, podremos navegar de manera que recibamos viento y mar por la aleta. Evitaremos en cualquier caso sincronizarnos con la mar, es decir, atravesarnos. Eso es cuando el viento y la mar lo recibimos por el través. Trincaremos todos los objetos a bordo que puedan moverse. Retiraremos los cabos de amarre y cualquier otro objeto de cubierta que pudiera ser peligroso. Cerraremos los grifos de fondo y todas las aberturas por donde pueda entrar agua, excepto los grifos de fondo de refrigeración del motor. Nos pondremos los chalecos salvavidas y trajes de agua, si tenemos, para salir cubierta. Utilizaremos, si tenemos, arneses y líneas de vida. En caso de mal tiempo, evitaremos atravesarnos a la mar, es decir, evitaremos recibir el viento y la mar por nuestra través, ya que es una situación peligrosa y podemos llegar a perder el barco llegando a volcar. Como ya hemos dicho, capear el temporal es maniobrar poniendo poa a la mar con poca máquina hasta que pase el temporal. Correr el temporal es maniobrar poniendo popa a la mar hasta que pase el temporal. Se puede navegar a más velocidad que las olas para que éstas no entren en cubierta. La zona de navegación 5, que se especifica en el certificado de navegabilidad de la embarcación, permite navegar hasta 5 millas de un puerto de abrigo. El equipo de seguridad que deberemos llevar para esta zona de navegación será el siguiente. Llevaremos un espejo de señales, una bocina de niebla y un balde contra incendios que debe ser de color rojo, de hierro y con la palabra fuego inscrita en negro por fuera. Un pabellón nacional, es decir, la bandera del país donde esté matriculada nuestra embarcación. Llevaremos tanto chalecos salvavidas con silbato como las personas autorizadas que tenga ese barco. Además, los chalecos de los niños deben ser específicos y homologados también. Y pueden ser automáticos inflables. Tres bengalas de mano de color rojo. Un achicador, excepto si tenemos bañera autoachicante. Un inflador y juego de reparación de pinchazos si se trata de embarcaciones neumáticas. Un botiquín según la zona de navegación especificada en el certificado de navegabilidad. Y un VHF portátil para la zona 5 de navegación del certificado. En caso de emergencia, llamaremos a salvamento marítimo con el teléfono 900-202-202. El VHF portátil que llevamos a bordo deberemos tenerlo siempre en canal 16 de escucha obligatoria. Este canal emite en la frecuencia de 156.8 MHz. Por este canal, el canal 16, hablaremos lo mínimo, para el primer contacto con cualquier otra embarcación o los clubes náuticos, y cambiaremos inmediatamente a otro canal de trabajo, excepto si tuviéramos una emergencia, que hablaríamos siempre por el canal 16. Si tenemos que pedir socorro, ayuda por el 16, utilizaremos la palabra Mayday dicha tres veces. Y queda terminantemente prohibidas las emisiones que causen interferencias durante un socorro, un Mayday. Antes de poner el motor en marcha, si tenemos un barco con motor intraborda, ventilaremos el espacio para que puedan salir los posibles gases acumulados. Para repostar combustible, pararemos el motor. No fumaremos a bordo ni cerca del muelle, y evitaremos cualquier vertido que pueda contaminar el agua o la cubierta de nuestro barco. Si derramamos combustible a la mar, tiraremos detergente para su disolución, pero no cualquier detergente, un ovio degradable. Si, en cambio, el combustible cayera en la sentina, que es el espacio interior del barco bajo el motor, desconectaríamos la bomba de achica automática si la tuviéramos, para evitar que una chispa pudiera prender. Además, achicaríamos manualmente todo el combustible a un recipiente, y lo tiraríamos en contenedores especiales del puerto. Deberíamos aerear también la sentina antes de poner el motor en marcha. Cuando una embarcación esté en peligro y necesite ayuda de otros, podrá hacer las siguientes señales de socorro. Un disparo de cañón o señales con explosivos a intervalos de un minuto. Cualquier sonido continuo con un aparato de niebla. Cualquier señal de pirotecnia, cohetes, bombas de palenque, cohetes con paracaídas, bengalas de mano, señales de humo, etc. Una señal SOS en morse, emitida por radiotelegrafía. La señal Mayday, emitida por radiotelefonía, es decir, VHF. Las banderas November y Charlie, N y C, del Código Internacional de Señales. Una bandera cuadrada con una esfera arriba o abajo, ambas negras. Llamaradas en un barril a bordo. Y subiendo y bajando los brazos extendidos hacia los lados, lenta y repetidamente. Y subiendo y bajando los brazos extendidos hacia los lados, lenta y repetidamente.